Y varias familias de Panchimalco han tenido que abandonar sus viviendas e inmigrar a otros municipios. Según dicen, esto se da por el constante acoso de grupos delincuenciales. Aunque a simple vista en Panchimalco se percibe una aparente tranquilidad, la realidad según sus pobladores es otra. Y es que basta con realizar un recorrido principalmente en la zona rural para darse cuenta que varias viviendas ya han sido abandonadas. Las familias enteras han emigrado hacia otros municipios. Los lugareños dicen que esto es producto del acoso de las pandillas. Han dejado bastantes que se han ido por ahí, por temor, por temores. Quienes continúan viviendo en la zona no esconden su preocupación. En las últimas semanas el asedio de las pandillas han incrementado, según comentan. Temen ser las próximas víctimas de los delincuentes, por lo que no descartan en un futuro cercano abandonar el municipio que los vio crecer. Pues ahorita se ve otra vez la misma inseguridad de siempre, porque ya no puede salir tan noche y sentirse inseguro, más ahora con tantas personas que sacaron otra vez. El volado nunca se compone, hombre. Esto no se compone nunca. Raúl Mijango, uno de los mediadores de la tregua, acepta que en este municipio las cosas no están saliendo como se esperaban. Y reconoció que existe un cierto tipo de rebeldía por parte de miembros de pandillas. Que lo que está sucediendo en Panchimalco es la consecuencia de una actitud irresponsable de alguien que llegó ahí a anunciar que este proceso no sirve. Ahí está la consecuencia. Hubo una disposición desde ya de seis meses de consolidar un proceso de pacificación ahí. No se le tomó la palabra a los actores que generan conflicto y hoy pues aguantemos las consecuencias. Por su parte, pobladores piden a las autoridades mayor presencia policial, pues de esta manera podría evitarse que grupos de pandillas continúen robando la tranquilidad de este pintoresco municipio. Roberto Cardoza, TCS Noticias.